Y ahora vamos a la entrevista con Victoria Cárdenas, esposa del precandidato presidencial Juan Sebastián Chamorro, quien hoy cumple un año de prisión ilegal, junto con Félix Maradiaga, Violeta Granera y José Adán Aguerri, que fueron secuestrados el 8 de junio de 2021. Todos ellos se encuentran sometidos al régimen de tortura de las cárceles del Chipote, junto con más de 30 presos políticos, mientras que otros 11 se encuentran bajo arresto domiciliario y otros 140 están recluidos en otras cárceles del sistema penitenciario. Yader Luna conversó con Victoria Cárdenas en Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas, y nos cuenta la historia. Victoria, ¿cómo recordás el momento de la detención de Juan Sebastián un año después? Fue un momento súper traumático para mí, que estaba sola en la casa con él, pero marcó de una manera increíble a toda mi familia. Se lo llevaron de una manera sumamente violenta, inesperada. No logré despedirme, no logré ni siquiera verle el rostro. Lo desaparecieron en cuestión de segundos. Por cuatro horas que se quedaron conmigo, no sabía qué iba a pasar. Revisaron toda mi casa. Se lo llevaron sin orden de captura. Allanaron mi casa sin orden de allanamiento. Y después de cuatro horas y todo lo que viví, sin saber dónde estaba mi esposo, se fueron y en ese momento me sentí que habían violado mi hogar. Supe que no podía volver a mi casa mientras Juan Sebastián no regresara. Y tomé la difícil decisión de irme. Y últimamente después salir de Nicaragua con comida. En el relato de su captura se habla de que Juan Sebastián se arrodilló y pidió clemencia. Así es. Como te decía, estábamos preparándonos para cenar. Sabíamos que el día siguiente podía ser un día muy duro porque había sido asustado a la fiscalía. Pero realmente no estábamos esperando que pasara nada esa noche. Y al oír, verdad, las patrullas y al oír que estaban brincando el muro de mi casa, entonces salimos afuera. Él salió en carrera y inmediatamente se arrodilló, subió los brazos, dijo que estábamos desarmados y que por favor no me hicieran nada. Entonces, en ese momento, como yo la última vez que lo vi fue de espalda, de rodillas, no supe su cara, no le vi el rostro, no nos pudimos despedir. Y yo solo le decía qué estaban haciendo, que por qué se lo llevaban, que él decía que no estaba huyendo, pero no hicieron caso. Yo les comencé a preguntar para dónde lo llevaban. Nadie me contestó. Lo desaparecieron en cuestión de segundos. Y después me quedé, como te digo, con ese montón de policía armado, sola. Previo a la cita que tenía con la fiscalía y el momento de su detención, ¿qué fue lo último que lograste hablar con él? Fue muy rápido. Solo recibimos la citatoria y realmente nos estábamos sentando a querer comenzar a platicar de lo que iba a pasar y realmente no logramos hablar nada. Hablamos algunas cosas de lo que podía pasar cuando él fuera a la citatoria, pero básicamente no logramos hablar nada. ¿Qué tan difícil ha sido saber de él desde tu exilio? En casi un año solo ha recibido siete visitas. Y en esas siete visitas solo sus hermanos, mis sobrinos, lo han podido ver. Así que toda la información que yo tengo de él es a través de ellos. Pero sí ha sido sumamente difícil, además de la incomunicación a la que ha sido sometido. Primero desaparición por tres meses y después largos periodos de incomunicación donde no sabemos nada de él, lo más duro también ha sido para mi hija y para mí que no se nos haya permitido ningún contacto con él en este año. Ni una llamada telefónica, ni una carta, absolutamente nada. ¿Cuál es la situación de salud de Juan Sebastián hoy? No te podría decir. Ya es casi mes y medio que no sabemos nada de él y bajo esas condiciones que se encuentra tan pecarias, no te podría decir cómo está. Así me levanto todos los días, así me acuesto con esa angustia, con esa incertidumbre de no saber si está bien, si está enfermo, cómo se encuentra, absolutamente nada. Y esto después de tanto tiempo va quebrando todo. Es lo más difícil que he vivido realmente en mi vida. A través del relato de quienes lo han visto, ¿cómo te imaginas que está hoy Juan Sebastián? Cada visita ha sido diferente. Creo que la peor fue después de los tres meses de desaparición, que lo encontraron sumamente delgado, sumamente débil. Fue una de las visitas... Nos alegró saber que estaba vivo y que estaba en el chipote, pero también nos dimos cuenta bajo las condiciones gravísimas que se encuentran los presos políticos. Mi cuñada en algún momento me dijo que si yo tengo de casada voy a cumplir 24 años y mi cuñada me dijo que si yo lo veo entrar en este cuarto ahorita yo no lo reconocería. Entonces eso también me asusta porque no es el Juan Sebastián que yo vi hace un año. No sé cómo está, como te digo, bajo las condiciones extremas, que no cumplen con las mínimas condiciones que debería tener un sistema penitenciario. Se habló de una posible negociación entre Laureano Ortega y el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué sabes de eso? Mi esposo y el resto de presos políticos son inocentes y necesitan estar en libertad. Han estado secuestrados demasiado tiempo. Entonces mi demanda, mi grito es de libertad. Estas personas no necesitan seguir sufriendo en esas cárceles y lo que pido a la comunidad internacional, a los defensores de derechos humanos, a los empresarios, a la sociedad civil es que nos apoyen porque este es un tema humanitario. Esto no es un tema político, este es un tema humanitario de personas sufriendo cuya salud se deteriora día a día y cuyas vidas corren peligro. Gracias, Victoria. Eso es lo que dice desde Los Ángeles en la Cumbre de las Américas Victoria Cárdenas, quien reclama la libertad de su esposo, el precandidato presidencial, Juan Sebastián Chamorro, y de todos los presos políticos. Confidencial Confidencial 25 años investigando y contando la verdad, la política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan, fiscalizamos el poder, promovemos el debate público, hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros, estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial Conectados con la verdad.